Yo soy César Sarmiento, él es escritor y periodista nogalense por adopción, pero hoy nos viene a platicar de Ángela y sus demonios, el nuevo libro que recientemente escribió y está presentándole a toda la ciudadanía. Buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días, Mónica, buenos días a todo el auditorio noticiario. Muchas gracias por recibirme en la casa de ustedes. Y ciertamente a partir del día 27 de septiembre pasado hice la presentación de Ángela y sus demonios, una novela que narra muchas cosas de Nogales, habla de algunos detalles paradójicos de nuestra frontera y bueno, tiene un estilo que de alguna forma yo creo que jala un poco. ¿Qué temática es la que se maneja en este libro? El tema principal son los feminicidios en Nogales, que es un tema fuerte y estamos hablando de historias de 25 años a la fecha. Curiosamente, y lo pensaba antes de llegar con ustedes, contiene la paradoja de hablar de la muerte o de escribir de la muerte con el objetivo de resaltar el sentido de la vida, o de resaltar después de un análisis de comprensión, analizar la violencia de género. Curiosamente, el tema del feminicidio nos lleva al respeto por la cuestión de género, por la cuestión de la vida. Ese es el tema del libro manejado con un estilo, diría yo, entre kafkiano y García Márquez. Entonces, Nogales se presta para ese tipo de literatura y de esa forma lo hicimos. Yo lo leo y lo siento, me siento alejado del libro, me siento distante, como si lo hubiese escrito alguien más. Tomo esa actitud de decir, bueno, y he llegado a la conclusión de que de hecho no lo escribí yo, sino que lo escribieron los protagonistas, lo escribieron ustedes, los nogalenses, lo escribieron ustedes, los periodistas, porque son datos realmente vivos, son datos realmente, hechos realmente reales, que fundamentan la novela. ¿Hubo mucha tela de dónde cortar precisamente a lo que te refieres? Sí, hay bastante, hay bastante y hay características especiales. Tal vez si le cambiamos nombres de ciudades a la novela, la vamos a poner, no sé, en Tuzla Gutiérrez, la vamos a poner en Morelia, la podemos poner en el Distrito Federal, en Toluca, si ponemos a la ciudad como protagonista de la novela. Es un problema o es un estado que lo estamos viviendo a nivel internacional. Yo tomo a Nogales por las características especiales que tiene de Frontera y las características que de alguna manera, se ha hablado mucho de Ciudad Juárez, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras características especiales. Entonces, hay mucha tela de dónde cortar, pero no es una novela de hechos, nada más. Los hechos dan pie para iniciar la novela. Yo creo que en realidad es la imaginación, la imaginación y que finalmente la novela debe tener un sentido de vida o debe tener un sentido de cordura dentro de la locura de quien lo escribe. Hablamos de Ángela. Ángela, al final de cuentas, es la protagonista del libro y sus demonios, pues todo lo que lleva la vida de Ángela. Háblanos acerca de todo eso. Vienes a preguntar eso y es curioso porque… Sí, no, en realidad lo sabía por una razón. De pronto hablas de Ángela y sus demonios. Debo confesar que el título después me impactó a mí. El título es producto del onirismo, diríamos. O sea, lo soñé. Soñé a Ángela hace nueve años, tuve un sueño. Lo que sería dos o tres páginas del primer capítulo nada más. Pero es curioso porque Ángel o Ángela en su significado en realidad es mensajero de Dios. O sea, y de pronto dices Ángela y sus demonios, como que hay una paradoja, como que hay una contradicción, como que un ángel mensajero de Dios al mismo tiempo tiene sus demonios. Eso es lo que caracteriza en la frontera, que de alguna forma se acepta a los demonios porque los está viviendo. Lo que estamos viviendo desde el periodismo, nosotros que estamos, aunque tengamos temas suaves como la salud, la educación, pero también tenemos temas policíacos que de una u otra manera influyen en nuestra sociedad y bastante. Entonces, esa es la contradicción, esa es la dialéctica de Ángela. Renace o nace en un sueño, Ángela. Incluso hay varias novelas, incluso en Nogales hay algunas novelas que llevan el nombre de Ángel. Y me decían, no, pues cámbiale el título. No, pues que si se lo cambio va a perder el sentido del sueño. Esto hace ocho o nueve años soñé a un personaje en el Palacio Municipal y de ahí empieza a surgir la novela. Después me meto a los datos, a las estadísticas o la memoria. Mi memoria como periodista me lleva a aquellos hechos de incluso asesinatos de hace 25 años, en el que de alguna forma fueron violentadas gravemente adolescentes, niñas, el género femenino en general. Y me mete a la comprensión de analizar un poco los conceptos del machismo y el feminismo. Cómo hay ese desencuentro y cómo de alguna forma segrega la filosofía de pareja. Cómo de una u otra manera el hombre o el macho empieza a sentir a la mujer y a los hijos como una extensión de propiedad. Desde el siglo pasado, a raíz de los 50 y de los 60, después de la concesión, entre comillas, del derecho a voto de la mujer, empieza a surgir un feminismo o la corriente del feminismo en la exigencia de la igualdad en los derechos. Entonces, esta igualdad de los derechos nos pone en desencuentro a los machos y a las mujeres. El hombre quiere seguir sosteniendo la propiedad, entre comillas, de la mujer como un patriarcado violento y la mujer empieza a exigir la igualdad de los derechos. Entonces, eso a nosotros, los adictos al machismo, no nos gusta, no nos gusta la idea y la mujer se pone en el plan de exigir lo que todos debemos de tener o lo que constitucionalmente tenemos todos, la igualdad en el derecho. Esto nos pone en un pleito y de alguna forma nos va alejando como pareja. Yo diría un conflicto de carácter, de relación. Eso es lo que, de alguna manera, pues Ángela tiene como característica. ¿Pretende el libro, además de tocar las temáticas que acabas de mencionar, dejar una enseñanza como escritor o dejar una pregunta en el aire? Mira, creo que podría ver esos dos aspectos y otros más. Yo creo que todo aquel que escribe, todo el que escribe, incluyendo nosotros, los reporteros, periodistas, columnistas, debe haber un fin y un objetivo al escribir. De alguna manera, enseñar, preguntar y por qué no fomentar lo que podríamos llamar una comprensión global del mundo en el que vivimos. Porque es muy fácil expresarnos de una forma emocional, generando muchos mayores conflictos, en lugar de relacionarnos las partes, en lugar de negociar, de dialogar las cosas. Entonces, yo creo que todo el que escribe debe tener siempre un objetivo. No puedo hablar, por ejemplo, en un poema, no puedo hablar nada más de amor, sin tratar de comprender cuál es el mensaje o de crear un mensaje para quien me va a leer. Sea bueno o sea malo el poema o la novela o el cuento, siempre creo que debe de haber un objetivo. Entonces, la novela esta, como otros anteriores libros, tiene un objetivo. Definitivamente tiene el objetivo de preguntarnos. La novela, al final de cuentas, no se las quiero contar todas, pero al final de cuentas, Claudia ya leyó parte de la novela, deja un interrogante. Dices, bueno, pero es que no hay un final en la novela específico. No, es que sí hay un final, pero el final se lo va a poner el lector. Deja ciertas características que te invitan a la lectura. Por eso comentaba que a veces siento que yo no la escribí, pues. Y realmente debo concederle el honor a quien lo tiene. En este caso son los protagonistas, los periodistas, toda esa historia que me encontré en los periódicos. E incluso debo comentarles que en una parte de la novela a uno de los protagonistas, porque es una relación entre una mujer policía y un periodista. La mujer policía está narrando las historias y está revelando todo lo que es su enfermedad adquirida a través de la sociedad y a través del trabajo, como lo adquirimos muchos. Y también sus deseos, sus amarguras, llevadas al libro. Y un periodista que está escuchándole. Los periodistas, al final de cuentas, somos los que estamos atendiendo los dolores sociales, pues. Y aunque no querramos, influyen nosotros. Y esto a veces hasta lo llevamos a la casa. Entonces, el meterme a los periódicos me lleva también, en una parte de la novela, a hablar del nuevo día. Porque me cae un periódico del nuevo día. Bueno, perdón, me cae, ya me metí como protagonista. Pero al protagonista de la novela, al periodista, le cae un periódico y empieza a ver, y empieza a decir, bueno, esto es lo que está pasando en nuestro mundo. O sea, ¿cómo lo voy a analizar? ¿Cómo voy a dejar un mensaje que no sea solamente una novela? Tampoco no es una novela moralista, ¿no? Ni pretende decirle a quien lo lea, tienes que portarte así o tienes que portarte asá. En realidad, es llevarnos a pensar. Sembrar un poco el suelo de las personas que lo leen. Sí, movernos para que podamos de alguna forma comprender y detrás de la comprensión analizar qué nos sucede. Y a mí se me hace curioso que me entrevisten dos mujeres, pues, porque esto es genial. Es paradójico también, pues, el autor de un libro, en la condición de macho, porque, pues, no voy a decir, ay, es que a mí no me afeita, yo ya rebasé eso. No, hay actitudes de carácter instintivo, si nos ponemos a hablar de miles de años de influencia en la cultura machista, que nos llevan a actuar de esa manera. No sé si sería en el hablar, en los movimientos, en los gestos, pero no nos desprendemos totalmente de este sentimiento, de este complejo, de este concepto. Y es paradójico también, pues, ¿no? Julio César, ¿dónde conseguirá a Ángela y sus memorios? Sí, actualmente está en Infoculta. Debo agradecerle al profesor Alejandro Encinas, director del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, todo el apoyo que nos ha brindado, no solamente a tu servidor, en el carácter de escritor, sino a mucha gente, soy testimonio de ello. Está en Infoculta, está en la librería Educal, que es una librería de Conaculta, la Comisión Nacional de Cultura, que está a un lado del Teatro Auditorio y está en el Club del Libro de la señora Sandra Tapia, que aprovechando el espacio, yo he leído 150 libros sin que tengan ningún costo. Llevo un libro, se lo dejo y agarro otro para leer. He leído grandes autores, a Saramago, a García Márquez, a Taylor Caldwell, a Stephen King, no sé, a una gran cantidad de escritores que me saldrían carísimos en cualquier otra parte. Aprovecho para invitar a que acudan a esos lugares. Pero además de en hogarles, también te vas a ir a Chiapas a presentar. Sí, hay varias, es curioso, pero me invitaron por algunas clases de criminología, estoy invitado a dos universidades de Chiapas a presentar el libro, estamos gestionando ahorita la probabilidad de presentarlo en Hermosillo, en Puerto Peñasco y en el Distrito Federal. Pues muchísimas felicidades, Julio, y pues que se acerquen a la lectura y por qué no con un libro hecho 100% en hogares. La felicidad para ustedes, agradecerles a ustedes, los periodistas, los reporteros que han alimentado esto. La verdad no es un resumen de todo el esfuerzo y el trabajo, a veces es difícil comprender la labor de un periodista en todos los conflictos que nos metemos, en todos los peligros que corremos, y esto está narrado acá. Entonces sí los invito a leer Ángela y sus demonios. Pues ahí tiene usted la invitación que le hace el escritor Julio César Sarmiento para que busque a Ángela y sus demonios. Y con esta invitación nos vamos a una pausa. Así es, pero vamos a regresar con mucha más información. No le cambia, volvemos.